¡Suscríbete al canal! Yo vi en un video que por aquí había un atajo Vamos a ver si... A ver, vamos a matar otra vez Poder... ¿Qué? Ya voy a ver qué chingoso será esa cosa Ok, ya me estoy volviendo pro ¡A la madre! ¡A la ma... ¿Qué es esto? ¿Qué era Char y era algo así, no? ¡Joder! ¡Joder! ¿Viste cómo lo maté? Listo, ya te salvé ¿Qué pasa si lanzo esto? ¿Qué hace? ¡Coach! 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 ¿Y de qué sirve atraer más zombies si no se supone que tengamos que matar a los zombies? ¿Se supone que tengamos que matar a los zombies? Sí, cuando te dan unos puntos en el juego y... ¿Y de ahí está? Habitación... ¿Qué? No sé... ¡My elder brother! Ch embryo ¡Sí! ¡No! ¡Trake! ¡Oh! que un zombie se pone a parir indisible espero que los zombies vengan con hacks sepan, no lo veo joder men, casi me sale el truco con el con esta mamada, con el francospirador de darle en la cabeza ah si, a ti te están siguiendo los bots, ¿verdad? ah bueno, pues entonces tuve si joder men, antes de que llegues ya me tumbaron eh es que men, me respawnearon todos a mi aca eh me lo voy a hacer un refugio profesional men joder que salvada ahi eh por el mundo del bot recarga no 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 yo que te queria trollear bien rico vi aventarte una molo al culero le avente le avente vomito pasa que ya se le paso el efecto ¡No, no, no, no! Pero aquí, güey, vamos a hacer la del rusher O sea, la del rush O sea, hay que hacer rush a tomar por culo, vamos ¡Disparadles con la espalda! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! NO Uy, puto, puto tan culero, wey Puto tan culero, wey rio, montar ner γ Uu, su madre, wey, puto tan quel Ok, ok, yo me lleve el tan, wey CORRE CORRE, wey CORRE, LOCO, CORRE CORRE DEJAME A MI UNA REALLY DICUANA, DICUANA DE UNA HA 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 HA, DA LA Ahh yo aviento bomba y corremos tu avientas bomba en el en el parque a huevo men, corre, corre concha tu madre, corre andame que después con este sartén me voy a preparar unos huevitos joder, joder men, joder me empujaste si me caí loco joder joder, 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 joder joder, 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 joder